Tomen asiento si es que están de pie, amados Sahín, tengo esta revista, es la misma, pero ahora en ruso, en ruso, ¿cómo ven? Aleluya, en ruso, bendito es el abacados. Ahí la tienen a su disposición, vamos a mandar el, o cómo va a aparecer el, para que los hermanos la reproduzcan. Les van a mandar el link, les van a mandar el link a todos, sí, para que la publiquen, la publiquen, sí, de acuerdo, y va a estar, yo creo, pienso, el código QR en la página gozoypaz.mx, sí, para que ustedes la, es un esfuerzo que hacen varios hermanos y hermanas que hablan varios idiomas, de acuerdo, en ruso, es muy importante, vamos por las almas, en el nombre bendito de nuestro don Yashua Mashiach. Voy a comenzar la administración, solamente quiero decirles que en la, en el libro de la Estudios de la Torá, Estudios de la Torá de Gozo y Paz, está el tema, el gran rescate, sí, yo siempre he creído que hay un atzal, porque está en la Biblia, y vamos a entrar en profundidades en los próximos miércoles, y entonces, aquí, por ejemplo, dice, el gran rescate, no sé si se logre ver ahí, el gran rescate, y aquí explico, porque ha habido varias resurrecciones, sí, de acuerdo, ahí explico cómo el eterno, bendito, permíteme un segundo Luis, y aquí puse, Yashua tiene un plan para cada quien, no sé si se ve subrayado, ahí está bien, sí, Él resucitó al hijo de la viuda de Naim, resucitó a la hija de Jairo, nuestro gran Adon Yashua Mashiach, cuando Él resucita, resucitan otras personas, si se acuerdan, claro, volvieron a morir, pero vamos a ver todo eso con mucha atención, entonces, suscríbanse, sí, al canal, van a ir apareciendo varios libros en varios idiomas, y voy a pasar directamente al pizarrón, porque urge dar mucha información, bendito es el nombre de la vaca dos, o men, be o men. Muy bien, amados Sahin, bueno, desde aquí vamos a recibir la clase el día de hoy, bueno, ¿dónde partimos nosotros para decir que ya estamos en la semana 70? Abran su Biblia en Mateo 24, vamos para allá, muchos hermanos ya saben esto, pero vamos a recordarlo, Mateo 24, verso 32, entonces, aquí puse yo, semana 70, vamos a ver cómo nosotros contamos para ver que ya estamos en la semana 70, ya tienen Mateo 24, verso 32, sí, dice así la palabra de la vaca dos, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas, el Eterno está hablando ya de muchas cosas feas que vendrían al mundo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, bueno, y después sigue ministrando nuestro gran Adon Yahshua Mesía, pero ¿cuál es esa generación? Vamos al Salmo 90, por favor, todos, vamos a manejar nuestra Biblia, algo rapidito, sí, pero si no eres muy diestro para manejar la Biblia, después revisas el video con calma, ¿de acuerdo? Bueno, Salmo 90, verso 10, ¿de acuerdo? Vayan anotando, sí, dice Salmo 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, la higuera es Israel, vamos a partir de ahí la higuera, siempre que tú oigas que el Eterno Yahshua habla sobre higuera, sí, sobre higuera, eso es Israel, se refiere siempre a Israel, no se refiere a ninguna otra nación, ningún otro pueblo ni nada más que Israel, de la higuera aprende la parábola, con sus ramas tartinas y rozan sus hojas a ver que el verano está cerca, y de esta generación, ¿cuál generación? La generación que viene a reverdercer a Israel, y eso fue el 14 de mayo de 1948, 14 de mayo de 1948, para el 2000, es un repaso, para el 2018, sí, son ya los 70 años, sí, 70 años, sí, y dice aquí en nuestra Biblia, 70 años, dice nuestra Biblia en el Salmo 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, entonces nosotros empezamos a contar desde el 2020, porque fue cuando sucedieron los acuerdos de Abraham, pónganle ahí, entonces, en el 2020 fueron los acuerdos de Abraham, es un recordatorio, acuerdos de Abraham, ¿de acuerdo? de Abraham, sí, el eclipse del sol del 14 de diciembre, lo que sucedió el 14 de diciembre también a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con eso ya partimos, ¿verdad? El Eterno pudo haber tomado desde el 2018, pero a él le plació, y él es el rey, él sabe lo que hace, desde el 2020. Bueno, ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, vamos para allá, profeta Isaías, en el capítulo 13, perdón, vamos a Isaías, capítulo 13, si se entendió, entonces, la higuera es Israel, se cuenta desde 1948, en el 2018 se convirtieron 70 años, ahí está, y la generación va de 70 a 80 años, entonces estamos ya en la semana 70, que ni qué, sí, por todo lo que ya está pasando. Isaías 13, sí, bueno, muy bien, Isaías 13, verso 13, dice, porque haré estremecer, los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. La ira es el sexto sello, ya desde el sexto sello empieza, entonces anoten ahí, sexto sello ya es la ira, anteriormente es tribulación, gran tribulación, pero la ira empieza en el sexto sello. Ahora voy a ir aclarando punto por punto para que quede más claro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Romanos, hermanos, vamos a la Carta a los Romanos, que escribió Pablo, Rav Shaul, sí, vamos a Romanos para allá, perfecto, muy bien, bueno, si llegan un poquito antes que yo, un servidor, me esperan tantito, en Romanos 8, verso 18, pues tengo, ya lo tienen, sí, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria, la cabot venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué ha de manifestarse? ¿Quién se va a manifestar? Yashua Mashiach. Entonces se va a manifestar que Él va a transformar nuestros cuerpos, las personas que hayan muerto o bien los vivos, va a transformar totalmente el cuerpo. Bendito es el abacados. Ahora, quiero comentar esto porque hay muchos nuevecitos. Es un sello por año, es un sello por año, aunque cada sello tarda hasta la venida de Yashua, se extiende, digamos, pero el Eterno en el 2000, prácticamente 20, sí, fue del 20 al 21, primero, segundo, tercer sello, eso lo vamos a ver ahorita con calma. Entonces pongan ustedes que es un sello por año, el que va desatando el Eterno desde Apocalipsis 6, eso ya está en otras rectas finales anteriores. Ahora, el mundo entero está probando tribulación, tribulación, fíjense muy bien, tribulación. Vamos a ver Apocalipsis 3.10. Vamos para allá, Apocalipsis 3.10. Sí, sabemos todo a lo que se refiere, ¿verdad? Apocalipsis 3.10 dice, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces es tribulación, gran tribulación e ira. La ira es hasta el sexto sello. Pero aún así, en el quinto sello se va a poner la cosa muy fea. ¿En qué sello estamos? Estamos ahorita en el cuarto sello. El cuarto sello se desató más o menos junio-julio de este año 2023 gregoriano. Váyanlo tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Ahorita voy a hacer un resumen de todo ello. Ahora, vamos a ver rápidamente Lucas. Para allá vamos a Lucas. Es un repaso, hermanos. Sí, esto ya lo hemos estudiado, pero vamos a aprender cosas nuevas también. Vamos a Lucas 21. Vamos para allá, Lucas 21. Y en el verso 34. Perfecto. Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36. Subrayenlo con amarillo y pónganle con rojo abajo. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, estar en pie delante del Hijo del Hombre no puede ser aquí en la tierra. Tiene que ser en los aires. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es muy importante para demostrar que sí hay un Natsal. Bueno, vamos a repetir estas citas, nada más por amor a los que están aprendiendo junto con nosotros, porque hay hermanos muy, 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 mucho, muy nuevecitos. Bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a Primera Tesalonicenses 1.10. Primera Tesalonicenses 1.10. Y sobre eso tengo una administración también que dar en estos miércoles, que es mucho, muy importante. Los tesalonicenses no habían entendido bien cuando viniera Yashua. Entonces, por eso Pablo casi en toda la primera y la segunda carta de tesalonicenses se la pasa explicándoles y explicándoles y explicándoles. Y eso me ha tocado a mí. Yo no me considero Pablo para nada. Ahora, pero sin embargo, los que somos, estamos instruyendo al pueblo, tenemos que estar repitiendo una y otra vez y otra vez. Bueno, Primera Tesalonicenses 1.10 dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yashua, quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera y eso se refiere a la ira. A la ira. Por acá puse sexto sello. ¿Verdad? Bueno. Y vamos entendiendo también, también hay otra cita. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5, aquí mismo, 5, verso 9. Perfecto. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yashua Mashiach. Aleluya. Bendito es el Abacados. Bueno. Ahora, voy a hacer un, a borrar aquí tantito, para explicarles algo que esto vamos a verlo con lupa hebrea. Eso fue, nada más fue un recordatorio. ¿Sí? Entonces ya estamos en la semana 70. Para aquellos que todavía están esperando el arrebatamiento, como les han enseñado, y que empieza la semana 70, no, no es así. No. Ya por eso puse un video que le titulamos ¿En qué fuiste engañado? ¿En qué fuiste engañado? Bueno. Ahora, vamos a anotar esto. Anótenlo muy bien. El Natsal es lo que tú conociste como rapto, etcétera. En el Natsal de la novia. Póngale ahí, de la novia. ¿Sí? Ya lo pusieron, tal cual. Muy bien. Luego hay otro Natsal de los mártires. Vamos a ver eso con mucho cuidado, y van a ver cómo no va a quedar ninguna duda. Hay otro Natsal. Sí, por eso les pedí que revisen el tema en el libro de estudios de Torah, de Gozo y Paz. Ha habido varias resurrecciones. No hay que encoajonar a nuestro Adón. Él no puede ser así. Sí. Hay otro Natsal de los dos testigos. De los dos testigos. Y son muy diferentes unos de otros. Por eso decía yo, resucitó al hijo de la viuda de Naim, a la hija de Jairo, etcétera, a Lázaro. Sí. Pero ellos volvieron a morir. Muere y resucita Yahshua. Y entonces resucitaron varios. Eso todo lo vamos a estar estudiando en estos miércoles, amados. Sí. Bueno, el primero. Estamos en este cuarto sello, que es muy importante. Sí. Estamos, empezó este sello, el cuarto sello, a mediados de este año 2023 gregoriano. Entonces vamos a ver así. Cuarto sello, cuarto sello. Sí. Vamos a ponerlo así. Desde 2023 a 2024. Sí. Y lo vamos a poner así. Más, menos. Más, menos. Junio, Julio o Agosto. No tenemos fechas exactas. Sí. Pero por los acontecimientos que han ido pasando en la Tierra, todo lo que está sucediendo en la Tierra de Israel, no podemos estar ciegos, ¿verdad? Bueno. Entonces, este cuarto sello. Bueno. Vienen ya cosas muy feas para la Tierra en este año 2024. Entonces, atentos todos, porque voy a estar dando varios temas los viernes, para que tengan esa atención. Los viernes vamos a empezar. Ya empezamos con el tema de clama. Ahora, este próximo viernes vamos a ver otro tema. Sí. Con amor eterno te he amado. Sí. Dicen Jeremías. Vamos a ver de qué se trata exactamente. Después veremos otro tema. Después veremos otro tema. Después veremos otro tema. Y culminaremos con ser bautizados. Lo voy a decir tal cual, para que se entienda, en Espíritu Santo y Fuego. En el Raja Kodis Be'esh. En hebreo. Sí. Raja Kodis Be'esh. Espíritu Santo y Fuego. Porque muchos no están bautizados en el Espíritu de Yahweh, en el Raja Kodis, en el Espíritu Santo y Fuego. Muchos están sellados para la salvación. Pero con todo lo que viene, el Eterno me ha mandado que toda la que y la goza y paz local y mundial, además los hermanos que se vayan agregando, los nuevecitos, sean bautizados en el Raja Kodis. ¿De acuerdo? Y esa es una experiencia muy hermosa. Yo lo voy a ir explicando punto por punto. Nos vamos a gozar. Tiempo, uf, nos va a faltar. Bueno. Ahora, este cuarto sello, ya dijimos, entonces está aquí. Ahora, del 2024, 2024 al 2025, será el quinto sello. Vayan anotando, más o menos los meses. Entonces, del 2025 al 2026, será el sexto sello. Cuidado con eso. ¿Sí? Ahora, el séptimo sello, el séptimo sello, que más o menos va a empezar en el año 2026, ¿de acuerdo? 26. El séptimo sello incluye las siete trompetas. Ese es lo mismo. ¿Sí? Y las copas de la ira. Las copas de la ira. Copas de la ira. ¿De acuerdo? Esto ya yo lo había explicado desde hace tiempo. Inclusive, pues, muchas personas lo están haciendo hasta en forma de libros y demás. Y se están vendiendo, desgraciadamente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En esta congregación no hacemos negocio y todo es la información. Y muchas personas, desde hace mucho tiempo, siempre aquí en México lo decimos, piratean la información, ¿verdad? Y la venden. Pero pues aquí todo es gratis. Mejor aprovechemos gozo y paz. Bendito es el abacados. Eso es más o menos lo que ya nosotros tenemos aquí en mente. El Eterno ha dispuesto, bueno, entonces, siete trompetas, las copas de la ira. Las copas de la ira, vamos a ver eso un poquito después. A ver, permítame ir avanzando para no hacerlos confusión. Bueno, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 27. Entonces, no hay que encajonar que nada más hay una sola resurrección. Hay muchas resurrecciones, ha habido muchas resurrecciones. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, busquen Mateo 27. Y vamos a ver el verso 52. Bendito es el abacados. Mateo 27, verso 52. ¿De acuerdo? Sí, ya lo tienen. Mateo 27, versos 52 y 53. Dice, Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, de Yahshua, vinieron a la caducia ciudad, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Imagínense nada más cuánta gente, no sé, se ha de ver asustado muchísimo, ¿verdad? Pero aquí tienes que después de la muerte de Yahshua hubo resurrección. Sí, ¿de acuerdo? Y entraron a Jerusalén. Dice, la Biblia es, no la vamos a acabar de estudiar, hermanos, aunque tuviéramos mil años. Pero lógico, ellos volvieron a morir y ya están esperando la resurrección para vida eterna. Bendito es el Abacadós. Entonces, el Eterno no lo podemos encajonar para nada, ¿no? No, no. Ahora, nosotros, amados a Him, viviremos por la eternidad, incluyendo, estará incluido, lógico, la hija de Jairo, ¿sí? ¿se acuerdan? Sí, el hijo de la viuda de Naím, Lázaro, Abraham, Isaiacob, los patriarcas, o sea, que viene a una grandeza realmente. ¿De acuerdo? Ahora, ya hemos estudiado que va a haber un atzal. En el atzal de la novia, ahorita vamos a ver eso con calma. A ver, voy a borrar aquí, ya lo anotaron. Tómenle una fotografía. Si gustan, me hago un poquito más para acá. Tómenle una fotografía. Es muy importante que lo tengan bien, bien claro. ¿Sí? Perfecto, bien claro, amados, toda gada. Bueno, es que gracias al Eterno, estamos llenos de cámaras. Bendito sea la vaca 2. Muy bien. Es muy importante que anoten esto. Tómenle una fotografía, hermanos. Tómenle una fotografía. Es muy importante. Bueno, voy a borrar. Perfecto. Y seguimos. Eso, porque hay mucho que aprender. Mucho, mucho que aprender. ¿De acuerdo? Bueno. Bendito es el nombre del abacado. Muy bien. Ahora, tenemos entonces el natsal de la novia. ¿Sí? El natsal de los decapitados, o sea, de los mártires, aparece en Apocalipsis 20. Vamos para allá. Apocalipsis 20. ¿Sí? En Apocalipsis 20, ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Apocalipsis 20. Perfecto. Bueno, entonces, aquí claramente dice, en el verso 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua por la palabra del Ojim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y rellenaron con Yahshua mil años. Pero los otros muertos, ¿Sí? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección, entonces, es el natsal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ese natsal se divide en novia, mártires y dos testigos. ¿De acuerdo? Como ya lo tienes en tu fotografía ahí. Ahora, otras personas que hayan sido impías, pecadoras, que no se hayan arrepentido, los va a resucitar Yahshua, pero después de mil años. Anoten eso. ¿Sí? Entonces, hay un periodo de tiempo que nosotros le conocemos el milenio. ¿Sí? El milenio. antes del milenio es el natsal. ¿Sí? Los tres natsales o natsalim. Y después del milenio entonces resucitan los impíos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero eso ya también lo expliqué, está explicado en otras rectas finales y demás. ¿Verdad? Ahora, lo que tienes que tener en cuenta es que en este natsal, ¿Sí? En ese, perdón, en el natsal del Apocalipsis 20, en el natsal de Apocalipsis 20, ¿Sí? Solo hay decapitados. Anótalo así. Yo lo voy a decapitados. No hay personas, digamos, enteras, por así decirlo. Solamente hay decapitados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Bueno, porque aquí lo dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua. ¿De acuerdo? Ellos también van a recibir su cuerpo glorificado. Pero la kegila, como lo digo en el libro, la kegila como un todo, nuestros hermanos que han muerto y ya creyendo en Yahshua Mashiach, voy a hablar de gozo y paz, que han muerto dentro de la kegila gozo y paz, por así decirlo, ¿No? Dentro del cuerpo de Mashiach. Ellos no han sido, no fueron decapitados. ¿Cómo ellos resucitan hasta Apocalipsis 20 o cómo no? Ellos en el primero, en el primer natsalim, ¿Sí? El primer natsal. Bueno, entonces tenemos natsal de la novia, ¿Sí? Natsal de los mártires y natsal de los dos testigos. Ahora, vamos a definir esto mejor para que tú sepas que ya lo anotaron, en Apocalipsis 20 solo hay decapitados, nada más. Y la kegila como un todo y los demás hermanos, ¿Sí? Es el primer natsal. ¿Sí? Entonces, natsal de la novia, natsal de los mártires y natsal de los dos testigos. Ahora, el primer natsal, que es el de la novia, el primero, es en un abrir y cerrar de ojos. Y de esto vamos a estar hablando, ¿Sí? En un instante que es, uff, menos que un segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ponga ahí, el primer natsal en un abrir y cerrar de ojos y vivos, enteros o muertos no decapitados. Muertos no decapitados. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a poner aquí para que pueda ser, entonces, vivos, ¿Sí? Vivos, enteros, perdónenme que lo ponga así, pero se lo va a entender mejor. ¿Sí? Y los muertos que resuciten, los muertos van a ser no decapitados. No decapitados. Y es que hay muchas formas de probarlo. Ve el tema del natsal, son cinco horas. Ahí lo explico con puntos y comas. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo anotaron. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, vivos, enteros y muertos que resuciten, no decapitados. Es muy importante que yo les repita varias veces esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya lo tienen ahí. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, el segundo, ¿sí? Ya lo ministré. El segundo, natsal, ¿sí? Solo decapitados. Perdón que sea repetitivo, pero estamos en una clase y así tienen que ser decapitados. Solo decapitados. Y eso ya lo vimos que está en Apocalipsis 20, verso 4. Apocalipsis 20, verso 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos con el tercer natsal. El natsal de los dos testigos. Dos testigos. Recuerden, no hay que encajonar las obras del Eterno. Porque Yahshua ha venido muchas veces. Estuvo con Abraham y dos malajín. Estuvo con Josué y Ejoshua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ese Apocalipsis de los dos testigos aparece, bueno, el primer natsal aparece en Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses. Por acá está. Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Cuatro, verso 16 al 18. ¿Sí? Y en Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, 50. ¿Sí? Y después vamos a hablar con mucha calma sobre esto. Es muy importante. Es muy importante. Hay mucha información que yo les quiero dar que está en la Biblia. Bueno, pero decíamos Apocalipsis 11, el natsal de los dos testigos abran su Biblia en Apocalipsis 11. ¿De acuerdo? Bueno. Los dos testigos van a estar en la segunda mitad de la semana 70, más o menos. Estamos bien, si estamos bien en las cuentas exactas, empezaría su testimonio en el 11 de marzo del año 2024. Ya estamos a nada. Vean, estamos hoy, estamos transmitiendo en vivo, miércoles 20 de diciembre del año 2023. Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, el otro natsal está aquí, Apocalipsis 11, ¿sí? Y luego dice aquí el verso 11. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Elohim y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, sube acá, subid acá. Es lo mismo que le dijo a Yohanan en el espíritu, pero aquí es físico. En el espíritu le dijo Yahweh a Yohanan, subid acá. y le mostró todas las cosas que habían de venir. Eso está en Apocalipsis capítulo 1. Eso ya está también ministrado. Hay dos series de Apocalipsis completas. Bueno, nos quedamos en su vida acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Quiere decir que no fue en un abrir cerrar de ojos. Entonces, este nasal nos consta, este, ¿sí? Es rápido abrir, un abrir y cerrar de ojos. Ya, al cielo, a los chamay. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y este es lento. Y este no sabemos. Pero pienso que también va a ser rápido por todas las características que hay. Pero el de los dos testigos es lento porque sus enemigos los vieron. ¿Cómo van subiendo hacia los chamay y hacia los cielos? ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Hermanos, esto es para brincar de gozo porque ya viene Yashua. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuándo será el Natsal? Porque es una pregunta que han hecho muchos hermanos nuevecitos. La respuesta, no se sabe. No hay que inventar nada, por eso Yashua jamás ya dice velad. Por eso dice velad. Que estemos atentos. ¿Sí? Ahora, ahí en Apocalipsis 12.2, si tú estudias todas las rectas finales, estudias la serie de Apocalipsis, tanto la primer serie que ya tiene muchos años y la última que la di hace dos años, te vas a acosar porque vas a aprender mucho. La gloria es para el eterno, ¿verdad? Apocalipsis 12.12, Apocalipsis 12.12, bueno, pero quiero que vayamos al verso 10. Apocalipsis 12.10, mucha atención porque voy a administrar. ¿Ya le tomaron una fotografía? Si no, tómenle una fotografía, por favor, tómenle una fotografía. ¿Sí? ¿Listo? Bendito es el Abacados. Perfecto, muy bien. Eso. Entonces voy a borrar acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo eso es lógico, pensar lo que así va a suceder por todo lo que está escrito en la Biblia. No son inventos míos, y apenas estamos comenzando. Recuerden la administración de hace 15 días, porque hace 8 días fue Rosjodes y no hablé sobre escatología, sino meditamos en la bendita palabra haciendo tefilá. Bueno, ahora, Apocalipsis 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Escuchen muy bien. La salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de Shumashiaj, Yahshua, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Entonces vamos a ver una cosa. A ver, vamos a poner Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, verso 10. Aquí está la novia cantando, por así decirlo, vamos a ponerlo así, ¿sí? De que ya fue lanzado, ¿sí? Atención, lo que voy a decir es muy importante. Lanzado, el Alcázar, ¿qué quiere decir? El acusador. Lanzado, lanzado, el acusador de los hermanos. O sea, Satanás, si a Shumashiaj le reprenda, ¿sí? Pero es la misma novia que está cantando, la novia entonces ya está en el cielo. ¿Cuándo va a suceder eso? Después de la mitad de la semana 70. ¿Cuándo? No sabemos. Pero eso tiene que suceder porque aquí está. Luego vamos a ver el verso 11. Y ellos le han vencido por miedo de la sangre de Yahshua, Hamashiach, del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menosprecian sus vidas hasta la muerte. Ahorita va a quedar claro todo. Por eso dice el verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, ya hay gente que va a estar morando en ellos, pero para eso ya sucedió el Natsal. ¿Sí? Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido vosotros con gran ira, ira, la ira, entonces tiene que suceder antes del sexto sello, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, pero la ira en sí se considera tres años y medio, pero el Eterno tiene un plan para cada quien y entonces va a ser después de la mitad de la semana 70 el Natsal. No sabemos cuándo. ¿Recuerda? El Natsal de los mártires, atención, quiero hacer esta aclaración, el Natsal de los mártires, el Natsal de los mártires, prácticamente va a ser casi al final, casi al final de la semana 70. Es decir, de los últimos tres años y medio, casi al final. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuándo va a suceder el de los dos testigos, el de los dos testigos sí está un poquito más claro en la fecha, digamos, por así decirlo. Entonces, a ver si quieren vamos para allá y ahorita les aclaro todo eso que acabamos de leer. Apocalipsis 11 surge el Natsal de ellos, ¿sí? El Natsal y luego dice aquí en el verso 18 y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. A ver, vamos a entenderle bien pedirle al Baja Codes al Espíritu de Yahweh tú lo conociste como Espíritu Santo al Baja Codes que nos ilumine y se airaron las naciones cuáles las que vayan a ir contra Israel la batalla de Armagedón y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos juzgar a los muertos ¿sí? y dar el galardón a tus siervos es que ya está arriba entonces uno la novia dos los mártires tres los dos testigos ¿sí? porque aquí está hablando de dar el galardón a los siervos los profetas a todos los santos a todos los kadoshim ¿sí? a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y es ese tiempo cuando va a ser coronado Yahshua Hamashiach ahora va a haber grandes señales en los cielos pongan mucha atención para el año dos mil veintisiete y si no sucediera en el veintisiete no puede suceder más allá del veintiocho no porque yo lo diga y me encapriche no sino porque Yahshua dice y de esta generación no pasará o sea el tope es del dos mil veintiocho ¿sí? vamos a entrar al dos mil veinticuatro ¿qué les parece? no falta nada hermanos pero por las señales que hay en los cielos y que he ido estudiando ¿de acuerdo? ¿sí? el dos mil veintisiete a finales del año dos mil veintisiete más o menos por ahí del primero de septiembre de septiembre ¿sí? porque la casa de Judá en ese año dos mil veintisiete va a estar desfasada otra vez un mes en las fiestas bueno pero no quiero confundirlos entonces está el el arrebato por así decirlo en Natsal de los dos testigos en el verso doce Apocalipsis once verso doce ese es el Natsal de los dos testigos ahora vamos a anotarlo ¿sí? entonces Apocalipsis once once ¿sí? y el verso doce verso doce ese es el Natsal de los dos testigos y es un Natsal de los dos testigos y es un Natsal lento como ya lo vimos ¿sí? lento lento ¿de acuerdo? ¿sí? pónganlo ahí vayan tomando aunque tomen muchas fotografías es importante hermanos pero repito para que se cumpla el verso dieciocho cuando dice aquí y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el guardanón a tus siervos los profetas a los que dos sin a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra esos son los últimos setenta días anótenlo entonces este tiempo es cuando ya está repito la novia los dos mártires perdón los mártires ¿sí? y los dos testigos ya todos estamos arriba en los chamay porque nuestra ciudadanía está en los cielos y entonces el eterno sale con toda su ira no quiere decir que venga directamente a la tierra sino hasta despuesito pero destruye totalmente esas son las copas de la ira ponle entonces ahí Apocalipsis once Apocalipsis once verso dieciocho verso dieciocho ¿sí? es digamos poner el galardón ¿sí? ¿de acuerdo? galardón es la boda es la boda ahorita vamos a ver masitas y aparte de que es la boda es ya se se lanza la ira totalmente del eterno ¿de acuerdo? ¿sí? es la ira del eterno ¿de acuerdo? eso sucede en el cielo esto en la tierra cielo y esto sucede en la tierra la boda será en el cielo en los chamay eso no lo digo yo lo dice la biblia ya lo hemos estudiado bueno perfecto vamos bien entonces hasta aquí espero que si vaya yo siendo claro ¿sí? entonces por acá sucede el natsal de los dos testigos el arrebatamiento de los dos testigos el natsal entonces surge la ira y esos son 70 días nada más ahorita vamos a explicar con mas calma ahora miren les quiero hacer un resumen entonces el primer grupo y ahorita lo vamos a anotar para que quede mas clarito lo voy a anotar en el pizarrón el segundo grupo es decir una vez que sucede el natsal ahí va a haber otro grupo de salvos eso también ya está ministrado en Apocalipsis en este mismo canal Shalom 132 ese segundo grupo es otra generación es decir los que no se vayan los que no se dejen marcar y los que sean lógicos salvos ¿sí? ¿de acuerdo? ahora de ese segundo grupo una vez que sucede el natsal de la novia ¿sí? entonces ya pueden tomarle una fotografía ya le tomaron una fotografía ¿sí? perfecto ahorita vamos a ir hacia esto ¿eh hermanos? no se me olvida nada porque ya lo tengo ahí anotado ¿sí? para que no no quepa entonces ¿sí? sucede el natsal es la boda de los dos testigos es la boda ¿sí? y aquí de destruir a los que destruyen la tierra mira todo lo que están haciendo ¿de acuerdo? no puedo decir muchas cosas pero ustedes ya lo saben bendito es el abacados entonces así entendiendo los tiempos pues rápido el que esté todavía jugando arrepiéntase ¿sí? lo voy a dejar porque ahorita voy a explicar algo muy importante ahí entonces una vez que sucede el natsal ¿sí? ¿sí? entonces sucede el natsal de la novia de la novia entonces ya no estaremos aquí porque eso lo dice Yasuo que seremos salvos de la ira entonces esto es un segundo grupo por así decirlo y de ese segundo grupo algunos no se dejarán marcar no se dejarán marcar marcar ¿sí? no se dejarán marcar ¿de acuerdo? ¿sí? y ese de ese segundo grupo de esos que no se dejen marcar aquí ¿sí? muchos serán decapitados ¿de acuerdo? resucitarán como dicen Apocalipsis 20 verso 4 y otros que no sean decapitados pasaran vivos al milenio eso es muy importante entenderlo ¿sí? vivos al milenio la novia ya está en los Shemay ¿de acuerdo? ese segundo grupo no se dejarán marcar y ese segundo grupo sacamos como conclusión por lo que dice la Biblia muchos van a ser decapitados y otros no van a ser decapitados no se dejaron marcar porque el Eterno los guarda de una manera especial y pasan vivos al milenio esto es muy importante sáquenle una fotografía hermanos perfecto muy bien bueno ahora todos los impíos ¿ya vieron? entonces a ver ese segundo grupo estoy hablando de gente salva que no se deja marcar algunos van a ser decapitados y otros van a estar vivos al milenio porque así lo va a determinar Yahshua pero fíjense muy bien todos no lo digo yo lo dice la Biblia los impíos 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 es acento de ruptura para que ellos eso es gramática pero para que no se vayan a espantar porque está poniendo el acento en la i ese es un acento de ruptura así para que se rompa el diptongo todos los impíos serán destruidos ¿sí? ahora el Eterno va a permitir que un grupo de las naciones sobreviva y aquel que no suba a Jerusalén a adorar en la fiesta de Sukkot será eliminado también pero eso solamente el Eterno sabe quienes van a ser ¿verdad? nosotros no no tenemos ni idea ni idea hermanos ni idea bueno bueno vamos a seguir entonces bendito sea tu nombre miren que estamos en el cuarto sello hermanos o sea es algo bastante grave algo bastante grave ¿sí? algo bastante grave recuerden que en el año 2024 a mediados de año más menos según lo que yo anoté junio, julio o agosto será desatado el quinto sello y ahí ya aparecen decapitados entonces nuestra reunión con Yahshua ya está muy pronta hermanos ¿qué esperas para santificarte tú completamente de dejar el chisme la lengua viperina ser honestos en todo amarnos unos a los otros a los otros a los otros a los otros santos y sobre todo adorar a Yahweh ahora muy bien perfecto bendito es el abacados bueno ya van anotando todo van anotando todo bueno ahora quiero llegar a un punto muy importante mucho mucho muy importante bueno ¿quiénes van a estar en la boda? bueno entonces ya ya puedo borrar esto sí seguramente ya le tomaron fotografía es muy importante para entender bueno entonces a ver vamos a ver quiénes van a estar en la boda porque muchos piensan que nada más así voy a dejar eso ahorita les voy a explicar eso también primeramente el eterno entonces vamos a Jatuna 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 que es boda sí boda van a ver ahí fíjense muy bien número uno anótenlo resucitados resucitados y lo voy a poner así para que se entienda arrebatados o sea Natsal sí el primer Natsal hermanos sí ya lo anotaron vayan anotando sí dos vivos sí vivos y arrebatados ¿de acuerdo? eso nosotros vamos a estar en ese grupo primeramente el eterno ¿de acuerdo? ahora en la boda también está los martirizados mártires mártires los mártires ¿de acuerdo? y resucitados arrebatados ya dijimos que era el segundo fíjense cuántos vamos a estar en la boda ¿sí? y luego hay otro grupo que es los dos testigos tienen que subir los dos testigos porque si no están los dos testigos no habría boda el eterno va a esperar a que estemos todos reunidos los dos testigos lo dijo resucitados porque van a morir por medio de la bestia y a su misión la reprenda y arrebatados tomen una fotografía hermanos es muy importante esto resucitados y arrebatados ¿sí? vivos y arrebatados o sea en atzal mártires y resucitados Apocalipsis 20 y los dos testigos resucitados y arrebatados tiene que suceder eso porque si no no puede haber boda ¿de acuerdo? ahora el sexto sello ya dijimos que el sexto sello ¿sí? son las siete trompetas eso va a suceder en el último año eso ya es ira y las siete copas ya estudiando con calma las siete copas las siete trompetas es un periodo de un año más o menos ¿sí? ¿de acuerdo? pero por todas las señales que va a haber en los cielos y demás o sea que hacen que yo piense que va a ser coronado y asua no es invento ni ahorita vamos a ver algunas cosas entonces va a durar las copas duran treinta días más treinta esos treinta días cerramos las copas va a ser perfecto la destrucción de la tierra nunca ahora es en estos treinta días cuando ya estamos todos estos grupos ¿sí? todos los grupos en el cielo que sucede la boda ¿de acuerdo? antes y en estos treinta días es totalmente la ira del eterno aunque las trompetas también se consideran ira ¿de acuerdo? pero lo que a lo que quiero llegar es esto en esos treinta días entre esos vamos a poner que de aquí para acá son treinta días porque el eterno siempre se basa de Rosh Hodes en Rosh Hodes y demás será la coronación de Yahshua coronación de Yahshua como rey y entonces él ya viene como rey de reyes y señor de señores y todo lleva a un orden no es un invento mío no no lo saqué de la manga no vamos a Apocalipsis 19 primero sucede la boda y después Yahshua baja a hacer juicio en la batalla de Armada y Edón y vamos a ver que nosotros venimos con él entonces Apocalipsis 19 si tú ves entonces aquí dice el verso 7 Apocalipsis 19 verso 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos si y luego dice y el malán me dijo escribe muy dichoso los que ya son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdades de Elohim y después ya en el verso 11 se narra la segunda venida de Yahshua si entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco si y entonces es la palabra de acuerdo y por eso en el verso 16 dice que en su muslo si el muslo es porque nosotros utilizamos los sip sip no se si logre ahí ver a ver aquí verdad ah me hago para acá aquí están los sip sip y cae en el muslo y ahí en su muslo va a decir Meleham Lehim Adon Adonim Rey de Reyes Señor de Señores ¿por qué? porque ya fue coronado Yahshua todo lleva un orden aunque Apocalipsis es un libro de los más más difíciles de entender no lleva un orden cronológico al 100% pero aquí sí hermanos vean que bonito ahora yo me he hecho varias preguntas no sabemos el día de la hora no hay que hacer prejuicios pero recuerden lo que dije en la clase de hace 15 días así como el faraón dejó ir a no dejaba ir a los hijos de Israel y Yahweh los liberta si en Pesaj pudiera ser una liberación para nosotros en Pesaj por el antimachíaj pero vamos a ver qué dice el Eterno lo que digamos nosotros de acuerdo si habíamos estudiado que podía ser en un yo en Teruá pero solamente el Eterno sabe en Natsal no se sabe la fecha la segunda venida la segunda venida de Yahshua por así decirlo él ha venido varias veces se va a calcular sin la fecha sin problema para los que estén aquí por todo lo que vaya aconteciendo y sepan de la Biblia o hayan aprendido todas estas lecciones y por rebeldes no se los haya llevado Yahshua si por eso nos dice que velemos vamos a Marcos si vamos a Marcos 13 perdón me voy un poquito rapidito pero yo creo que va a quedar bien clarito y yo estoy contento porque varios hermanos que me estuvieron visitando estas semanas me dicen que cuando en esos días la clase cuando yo hablé del templo que el templo si es levantado eso va a ser una abominación no se necesita meter una abominación sino que el templo es abominación porque ya hay un Somucoen por los mismos sacrificios por las vacas rojas si Yahshua ya pagó el precio si me entienden o sea no se necesita meter una abominación Yahshua estaba hablando en Mateo 24 del segundo templo que fue destruido por Tito en el año 70 si de acuerdo entonces vamos a Marcos 13 amados preciosos el verso 35 Marcos 13 verso 35 velad pues porque no sabéis como vendrá el adón de la casa si a la nochecera o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana si entonces que no nos haya durmiendo bendito es el abacador sino que estemos totalmente despiertos bueno ahora lo que está sucediendo ahora es que el eterno está haciendo está utilizando el aventador el aventador está en su mano dice Juan el Bautista dijo Juan el Bautista entonces el aventador está siendo utilizado ahorita y ya saben por medio de que o imagínense por medio de que de acuerdo entonces la segunda venida no es un secreto si pero el Natsal si es un secreto no se sabe cuándo ahora es muy importante para los que estudiamos Torah de esto porque el eterno no viene por dos pueblos no viene por Israel y la iglesia aparte no pues ¿qué es eso? no hay un solo pueblo y ese pueblo se llama Israel o sea hay que injertarse en él como dice Romanos capítulo 11 ¿sí? porque todos ya le sacaron una fotografía sáquenle una fotografía hermanos ¿de acuerdo? es muy importante que le saquen una fotografía porque así se aprende y de todas maneras van a tener el video a su disposición muy listos todos benditos el abacados ¿verdad? para que así bueno todos captemos bien entonces estaba utilizando el aventador y ya mucha gente salió reprobada entonces los que estudiamos Torah ya Shohamashia cumplió la fiesta de Pesach ¿sí? la fiesta de Hamatzot la fiesta de los panes sin levadura ¿sí? Bikurim él es las primicias de la resurrección ¿sí? en Shavuot derramó de su bendito Roja Kodis pero faltan tres fiestas por así decirlo Yon Teruah Yon Teruah o Teruah ¿sí? Yon Kipur Yon Kipur o Yon Ha Kipurim el día que se perdona se cancela el pecado Kipur y luego la fiesta de Sukkot que Sukkot significa el milenio representa el milenio entonces Yashua viene pronto hermanos muy listos entonces una persona que no estudia Torá no le entiende nada a las palabras de Yashua en primer lugar porque él era Torá viviente y de Pablo porque Pablo enseñaba pura Torá ya hay muchas administraciones de dicho que le enseñó a los corintios como guardar Pesah Hamatzot Shavuot él mismo guardó Sukkot etcétera etcétera el mismo Rav Shaul eso ya está en otras rectas finales en otros videos entonces el Eterno viene para cumplir estas fiestas por así decirlo sí aleluya bueno por eso él se dejó inclusive bautizar recibir Tevilá en agua por medio de Pablo perdón de Juan el Bautista sí bueno porque he venido para cumplir toda la Torá entonces Yashua viene para cumplir las fiestas de otoño y bueno pues el tiempo se está acercando porque yo estuve haciendo varias cuentas y demás y el primero de septiembre del año dos mil veintisiete atención a esto sí el primero de septiembre de dos mil veintisiete será la gran fiesta de Jean Terua la fiesta de los trompetas sí entonces para el diez y once de septiembre del dos mil veintisiete sería la Yom Kippur pero no quiero entrar a digamos a decir que ese día va a ser la segunda venida de Yashua pero por todo lo que nos ha enseñado el Eterno y todo lo que hemos aprendido pudiera ser no falta nada la segunda venida no el Natsal la segunda venida es una gran diferencia ¿verdad? ahora les quiero explicar esto a ver tómenle una fotografía él cumplió ya todas esas fiestas eso ya lo sabemos pero ya te arrepentiste o tú que usas Kippa y Barba y tu Sipsip tu Talid y Dizelismar ¿realmente eres Kadosh? eso es lo importante hermanos ¿sí? miren que les hablo con amor pero con exigencia porque te amo te exijo bueno ahora vamos a ver esto que ha habido mucha me han hecho muchas preguntas por todo lo que yo he ministrado en esos últimos años porque esto lo vengo ministrando desde el año 2006 es el libro que yo les enseñé fue escrito fue hecho entre el año 2006 y primeros meses del 2007 entonces ya son casi 20 años que se viene ministrando eso bueno entonces Apocalipsis 12 vamos para allá y con eso vamos a ir terminando porque ya se nos fue el tiempo bendito es el Abacadosh bueno entonces Apocalipsis 12 verso 10 vamos a ponerlo así con calma hermanos pero con prisa al mismo tiempo ¿verdad? entonces Apocalipsis 12 verso 10 es esto la novia que canta que dice ha sido echado es decir los que subimos en el Natsal vamos a cantar sí que fue arrojado el acusador de los hermanos ahora esto es muy importante voy a explicar algo muy importante en una versión es que no nos podemos basar una sola versión porque a veces están muy mal traducidas anoten esto que les voy a decir Apocalipsis 12 verso 10 nuestro Elohim anótenlo nuestro Elohim ha salvado a su pueblo ha mostrado su poder y es el único rey y ahí sigue ministrando a ver lo voy a volver a repetir nuestro Elohim quien es Yahweh Yahshua ha salvado a su pueblo se le entiende mejor o sea ha salvado a su pueblo los ha rescatado los ha arrebatado ¿sí? nuestro Elohim ha salvado a su pueblo ha mostrado su poder que va a mostrar su poder por medio de su Ruajacodis él es el único rey y sigue ministrando quiere decir que Apocalipsis 12 versos 10 ya sucedió el danzal y la novia está cantando todos vamos a estar cantando abacados toda porque lanzaste a la cura saudor de los hermanos bendito el abacados ahora vamos a leerlo en la versión que generalmente tenemos todos Apocalipsis 12 verso 10 entonces hubo una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación vamos a entender esto nuestro Elohim ve como dicen tus apuntes ha salvado a su pueblo es lo mismo pero hay palabras que se entienden mejor o ideas o frases que se entienden mejor entonces hubo una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación nuestro Elohim ha salvado a su pueblo luego dice ha venido la salvación el poder y el reino han mostrado su poder te das cuenta es lo mismo pero está mejor explicado nuestro Elohim ha salvado a su pueblo ha mostrado su poder aleluya y él es el único rey si la autoridad de su machía porque ha lanzado fuera la acusadora de nuestros hermanos que los acusaba etcétera etcétera día y noche bueno ahora verso 11 y ellos le han vencido este es otro grupo el que se queda y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte date cuenta que ese es otro grupo ese es el segundo grupo que yo decía si y entonces anoten esto por favor otra versión dice del verso 11 si ya llegó la salvación del mismo perdón del mismo verso 10 ya llegó la salvación el poder y el reino de nuestro Elohim en otra versión en el verso 10 es el mismo verso 10 perdón ya llegó la salvación el poder y el reino de nuestro Elohim reino porque porque nos reúnen los cielos y esperamos a los mártires y esperamos a los dos testigos y es la boda y la coronación de Yahshua en primer lugar si primero tiene que ser la coronación aleluya si entonces la primera versión que yo les dije que es nuestro Elohim ha salvado su pueblo ha mostrado su poder y él es el único rey y sigue ministrando otra versión dice del mismo verso 10 ya llegó la salvación el poder y el reino de nuestro Elohim ahora permítame ir a esto poner mucha atención poner mucha atención vamos a ir a estas citas Zacarías 3 verso 1 Zacarías vamos para allá a Zacarías y con esto ya voy terminando Zacarías 3 Zacarías 3 verso 1 ya lo tienen perfecto dice me mostró al sumo Cohen y a Joshua el cual estaba sentado delante del ángel perdón estaba delante del ángel de Yahweh y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle el acusador de los hermanos y en Job capítulo 1 verso 6 solamente anota la cita Job capítulo 1 verso 6 no acaso estaba acusando a Job de alguna manera pero esta cita de Zacarías 3 1 es muy clara de acuerdo bueno ahora entonces que es Apocalipsis 12 verso 10 vamos otra vez para allá es el canto de la esposa por ver que Hasatán y a su comisión de la reprenda ha sido expulsado de los cielos ¿recuerdan cuando di la plática sobre astronomía lo que significan las constelaciones y demás ¿de acuerdo? ¿sí? entonces Apocalipsis 12 verso 10 somos los que subiremos en el Natsal es el canto de la esposa por ver que Hasatán ha sido expulsado del cielo ¿sí? y ya en Apocalipsis 11 son los hermanos que no se van a dejar después o segundo grupo ya lo anotaron tienen la fotografía ¿sí? de salvos salvos pero decapitados o salvos que el eterno va a permitir que sean vivos se mantengan vivos para pasar así perdón a redundancia vivos al milenio ahora con esta cita ya termino Apocalipsis 14 ¿sí? muy bien verso 13 Apocalipsis 14 verso 13 dice oí una voz que desde perdón que desde el cielo me decía escribe muy dichosos de aquí en adelante de aquí en adelante de aquí es una parte de tiempo de aquí en adelante los muertos que mueren en la dom en el Señor sí dice el Raja Codes descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen ¿cuáles obras que no se dejaron marcar? anótalo 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 y en ocho días primeramente el eterno veremos otra otra lección de escatología hay muchas más cosas que yo les quiero compartir ¿sí? no digo enseñar porque no soy el gran maestro yo no me considero así pero les quiero compartir y vas a ver cómo vamos a ir desglosando todo 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 entonces vas a estar ya con fe porque si estás dudando de las promesas del eterno entonces cómo vas a recibir del Raja Codes ellos permanecían los 120 en el Bet Hamidash en el templo orando clamando gimiendo perseverando y recibieron del Raja Codes permítame no vamos a tener Jalel el día de hoy canten ahí en su casa levante sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos y nos vemos el viernes cuarto quince minutos para las seis de la tarde hora central de México para el tema con amor eterno te he amado vamos a ver eso qué significa esa preciosa frase levante sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh haga respanar su rostro sobre ti y tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé Shalom en el nombre bendito en el nombre bendito